Hoy te voy a enseñar cómo ganar criptomonedas con un airdrop confirmado del proyecto Space ID. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Inverfacil, tu canal de inversiones y criptomonedas. Si te interesan todos los temas relacionados, te recomiendo que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y me sigas en mis redes sociales. Bueno, hoy vamos a estar viendo un airdrop de Space ID, esta plataforma que básicamente se centra en las identidades digitales en blockchain. Estamos acá en la página, yo les voy a dejar todos los links en la descripción. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a la parte de documentos, para ver su whitepaper. Y acá dentro del whitepaper vamos a ver la parte del token, vamos a traducirlo al español. Y acá podemos leer, este token fue lanzado ya hace un tiempo, podemos ver acá en CoinMarketCap, que actualmente está a 50 centavos de dólar cada token, el Space ID. Y fue lanzado en un launchpad de Binance, este pasado 17 de marzo de 2023, donde se repartieron algunos tokens. Podemos ver que en total, el suministro total de este token es de 2 billones de token. En este launchpad de Binance, del exchange Binance de criptomonedas, se repartieron entre los usuarios 100 mil millones. Y si vamos un poquito más acá abajo, podemos ver que acá el lanzamiento aéreo comunitario, o sea el airdrop, es de 200 millones de tokens. O sea, 200 millones de tokens se van a estar repartiendo entre todos los usuarios que estén participando en el airdrop, ya propio de este proyecto. Acá nos habla un poco más del lanzamiento del launchpad de Binance. Ya se hizo un airdrop de este proyecto con anterioridad, donde se repartieron 47 mil 600 millones de tokens, que son básicamente un tercio del total del suministro. Y aproximadamente, por lo que estuve investigando, cada usuario recibió una cantidad de tokens equivalente en dólares a 500 dólares aproximadamente. Y ahora, si nos vamos acá a la parte de programas y nos vamos a la Season 2, acá nos va a explicar todo lo que tenemos que hacer para participar en la segunda campaña, la temporada 2 de este airdrop, donde quedan todavía por repartir 150 mil millones de tokens. Obviamente, el precio de este airdrop va a variar, ya va a haber más gente que va a estar participando, pero considero que es un buen proyecto para participar y tratar de conseguir algunos tokens de este proyecto, y luego, obviamente, holdearlos o venderlos por su equivalente en dólares. Cabe aclarar que para participar en este airdrop no es de manera gratuita como otros airdrop. Hay que gastar aproximadamente una suma de entre 6 y 7 dólares, no es mucho dinero, pero para que lo tengan en cuenta. Así que ahora vamos a ir a cómo participar de este airdrop. Lo primero que vamos a necesitar es tener una billetera de criptomonedas. Yo voy a estar utilizando Metamask. Si ustedes no tienen Metamask, no saben cómo instalarla, tengo un tutorial completo en mi canal de YouTube. Acá lo pueden encontrar. Y ahí les explico cómo instalar la billetera paso a paso. Una vez que nosotros tenemos nuestra billetera Metamask, lo que vamos a tener que hacer es, nos vamos acá a Space ID. Yo les voy a dejar en la descripción del video un link de referido, que esto es una forma de ayudar al canal si es que el video te sirvió. A ustedes no le van a sacar nada y a mí me van a estar dando algunos puntos que ahora les voy a estar enseñando más adelante para qué sirven. Y también les voy a enseñar cómo generar su propio link de referido para así obtener más puntos y la posibilidad de obtener más tokens de este proyecto. Así que como les dije, acá le damos a conectar. Lo podemos hacer con cualquiera de estas billeteras. Yo como les dije lo voy a hacer con Metamask. Acá vamos a confirmar. Yo voy a utilizar una cartera que está destinada a AirDrops. Y le damos a conectar. Bueno, acá ya estamos conectados con Space ID. Nos podemos conectar con diferentes redes. Tenemos las redes de BNB, de Arbitrum y de Ethereum. Yo les recomiendo que lo hagan con BNB o Arbitrum por el tema de las comisiones que hay que pagar. Así que primero, para participar en este AirDrop, simplemente lo que vamos a tener que hacer es comprar un dominio. Así que nos vamos acá a la parte de Domains y elegimos en la red donde lo vamos a comprar. Yo en este caso estoy utilizando la red BNB Chain, así que elijo BNB Domain. Y acá simplemente ponemos el nombre del dominio que vamos a utilizar. Yo en mi caso voy a poner Inverfacil. Acá como pueden ver, podemos comprarlos directamente, que están mucho más baratos. Nosotros para crear un dominio nos va a salir 5 dólares. Pero acá, como ven, lo podemos comprar por mucho menos. Pero si ustedes lo compran directamente, no van a estar participando en el AirDrop. Para participar tienen que crearlos ustedes mismos. Así que acá ponemos el nombre que quieran. Yo voy a intentar con Inverfacil. Y acá, como pueden ver, Inverfacil BNB está disponible y no está registrado y me va a salir 5 dólares por año. Cada dominio tiene una validez de un año. Bueno, ahora una vez que elegimos nuestro dominio, le vamos a dar acá a Buy Now. Y le vamos a dar a Request. Acá vamos a pagar una pequeña comisión en BNB. Recuerden tener todo su dinero en BNB. Sí, aproximadamente 7-8 dólares en BNB para estar seguros. Le vamos a confirmar. Acá esperamos a que se confirmen las transacciones. Una vez confirmados, le damos a Register. Pagamos otra comisión, que va a ser la última. Y esperamos a que se confirme la compra del dominio. Bueno, una vez que lo compramos, nos vamos acá a la esquina superior derecha. Le damos clic. Vamos a ir a Mis dominios. Y acá, donde dice Nombres primarios, elegimos nuestra red, que es la de BNB. Y tocamos en el más. Y acá elegimos nuestro dominio de BNB para dejarlo en nuestro perfil. Le damos a Save. Vamos a pagar una última comisión. Le damos a confirmar. Y ya estaríamos participando en este airdrop de Space ID. Simplemente tienen que comprar un dominio. Y también importante, dejarlo seteado en su perfil. Acá le damos a OK. Y listo. Ya tenemos nuestro nombre primario como Inverfacil.bnb. Ahora nos vamos a ir a la parte de BOSAC. Y vamos a ir a la Season 2, que es la que estamos participando nosotros. La temporada 2. Y acá podemos reclamar nuestra caja. Como ven, ya nosotros hicimos el primer paso, que es registrar un dominio de BNB o Arbitrum. Después del 10 de Marzo de 2023. Ahora vamos a reclamar nuestra caja. Acá no nos van a cobrar ninguna comisión para abrir las cajas. Así que solamente tenemos que firmar el contrato. Le damos a Claim Box de nuevo. Acá le damos a Abrir. Y como ven, obtenemos 17 puntos. Acá podemos ver nuestro resumen, nuestro nombre de dominio, los puntos que tenemos, nuestro ranking y el BUS. Para obtener las diferentes cajas, yo obtuve la caja más común, la no común, que es la que da menos puntos. Para tener la rara y la legendaria, tiene que cumplir otros requisitos. Como tener ciertos NFT que se repartieron con anterioridad, que supongo que no los van a tener como no los tengo yo. O tener una cierta cantidad de tokens nativos de la red, como BNB o Arbitrum. Yo esto lo hice con una billetera de prueba que tengo, donde tengo pocos tokens. Pero si ustedes lo van a hacer, les recomiendo que lo hagan con una cartera que ya tengan tokens BNB o Arbitrum para sumar más chances o más puntos. Y acá mismo van a tener su link de referido. Que acá lo copian y lo pueden invitar amigos para que se registren, compren un dominio. Y ustedes por cada amigo que inviten y que compre un dominio, les van a dar otra caja de estas donde van a obtener más puntos. Les recuerdo que el link de referido de este canal para ayudar al canal lo van a tener en la descripción del video. Y si ustedes quieren dejar su link de referido para que los demás miembros de la comunidad puedan ayudarlos para obtener más puntos. No dejen el comentario acá en los comentarios de YouTube. Porque YouTube los va a tomar como spam al ser un link y los va a borrar. Así que les recomiendo que vayan a mi Instagram. Vayan al post donde esté la publicación de este video. Ahí pueden dejar el link de referido de Space ID. O también pueden irse a Telegram, que también voy a dejarles el link en la descripción del video, al grupo de Telegram. Y ahí también van a poder interactuar con la comunidad y ayudarse entre ustedes para obtener más puntos. Así que bueno, eso fue todo hasta ahora para este airdrop de Space ID. No hay fecha concreta de cuándo se va a estar repartiendo este airdrop. Ni hasta cuándo hay para participar. Así que yo les recomiendo que estén atentos a este canal. Que voy a traerles novedades acerca de esto, cómo reclamar el airdrop cuando se reparta, etc. Y también obviamente les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales a Space ID. Para ahí ya tener la información en primera mano. Así que bueno, espero que les haya servido este video. Si fue así, por favor, dejale un me gusta que me sirve un montón para seguir haciendo este tipo de contenido. Si no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas. Actives la campanita de notificaciones. Y si llegaste hasta el final del video y querés ayudar aún más con dinero al canal. También podés hacerlo con un super gracias que está debajo del video. Donde podés hacer una donación monetaria que le viene muy bien al canal también. Por mí hasta acá ha sido todo el video. Así que nos vemos en el próximo. Buenas inversiones. Buenas inversiones.